Y este es el registro desde los celulares de todos aquellos que tenían a su vista el incendio en la zona de islas. Nosotros ayer se los contábamos, ¿no? Era impactante ver estas imágenes. Era todo humo, humo y más abajo fuego. Y correspondía a las islas en un sector específicamente ubicado en inmediaciones de lo que podríamos denominar San Lorenzo. Uno lo veía allí de manera frontal, aunque podía ser captado desde todos los lugares. Y hoy estuvimos haciendo un recorrido. Decidimos ir con una lancha hasta el sitio exacto donde se quemó todo. Cabe utilizar este término, Mino. Se quemó absolutamente todo. ¿Hay explicación? En principio dicen que no fue intencional. Después del fuego quedó la ceniza. Este es el panorama desolador en las islas frente a San Lorenzo. Aquí ardieron miles de metros a la redonda de pastizales. Sí, porque esto hace ya 20 días ya venía, ya estaba prendido fuego. O sea, había árboles y más cuando se levanta viento azul, bueno, se oxigena mucho más. Y la misma equipa que van volando va prendiendo todo el campo. ¿Vieron trabajar brigadistas ayer, Gustavo, por esta zona? Ayer andaba el helicóptero tirando agua y, bueno, mirá con este mismo viento, mirá como vuela la ceniza y todo. Y todavía hay raza. Como verán, los árboles están prendidos todavía. Porque lo peor fueron los árboles que se prendieron fuego. Porque por más que estén verdes, se prenden fuego. No lo parás. Este fuego tranquilamente se puede revivar en las próximas horas, teniendo en cuenta que las condiciones son muy propicias. Hay viento, los yuyos están muy secos, está caliente todavía lo que son estas cercanías. Hay cenizas, así que no sabemos qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Sí, no, esto sí puede continuar. Ahora, la gente en la isla está trabajando un montón, apagando el fuego por todos lados. Porque hay foco, pero no es que prenden fuego acá, que prenden fuego como dicen los focos. No, vuela y se va prendiendo fuego. O sea, no, no, no. Yo esta isla la conozco, conozco al dueño, conozco a los hijos, todo. Jamás se prendió fuego. Jamás pusieron, tuvieron, puede haber dos o tres caballos, nada más que eso. Pero, o sea, nunca se prendió fuego esta isla. Es más, yo tengo la casa enfrente y nunca, nunca se prendió fuego también. ¿Te atreverías a decir con los años que hace que estás acá que aquí no estaríamos hablando, por lo menos aquí, de un incendio intencional? Estoy seguro, estoy totalmente seguro que esto no fue intencional. Acá no fue intencional porque no sirve prender la fuego esta isla, porque no hay nada para prender fuego. Incluso adentro de esta isla, ahora porque está abajo, pero hay muchas lagunas. Esta isla debe ser de la totalidad, el 40%, 50%, si no el 50% tiene lagunas. La circunferencia de la isla tiene aproximadamente 20 kilómetros cruzando desde la zona de San Lorenzo. Se ha quemado prácticamente todo lo que son los pastizales que están en este lugar y todavía quedan algunos pequeños focojiños. Gustavo es isleño desde hace más de 20 años y asegura que es la primera vez que observa un panorama así. Y además cree inviable que esta quema puntual haya sido intencional. Claro, claro, acá es muy poca, hay, hay, pero muy poca la que se dedica. Y los que están cuidan mucho, la verdad que la gente que está acá en la isla cuida mucho porque ellos necesitan los árboles para que los animales estén abajo, todo eso, o sea que ellos no lo prenden fuego ni lo cortan. La flora y la fauna del delta del Paraná se han visto afectadas considerablemente en los últimos 65 días por las quemas indiscriminadas. Cientos de especies de aves y animales que aquí habitan han sufrido el efecto del fuego y la tierra devastada.